Gran parte de la economía argentina se encuentra subdeclarada, no se encuentra formalizada, también porque los impuestos son muy altos. Y esto, bueno, va a mostrar justamente que hay muchos contratos de alquiler que no están formalizados, y bueno, con esto hay un incentivo para hacer. Vamos a ver cómo sería el trámite. ¿Hasta cuánto podés deducir? Hasta el 40% del alquiler con un límite anual de 51.967 pesos. Atentos con esto. Si el alquiler es de 5.000 pesos, porque viste que dicen que el tope es 4.300 pesos mensuales, es solo el 40%. Y si el alquiler es 20.000 pesos, es hasta 4.300 pesos. Vivienda única, o sea, si vos tenés otra propiedad, no podés tomarte el beneficio a cuenta de ganancias. Y por supuesto decíamos, no ser propietario para poder calzar con este beneficio, que es un ahorro muy importante a lo largo del año. A ver, ¿cómo se recibe? ¿Cómo es el trámite? ¿Cómo hay que tramitarlo? ¿Vamos a la web de la AFIP? ¿Cuándo? Bueno, subo el contrato de alquiler, lo escaneo y lo subo a la web de AFIP. Vos sabés que hoy, justamente para responder las dudas de lo que no estaba, Abad dio su mail personal para que les manden las consultas, porque están como bastante comprometidos con este tema. Escaneo el contrato, lo subo a la web de AFIP y, bueno, voy cargando, y acá viene la cuestión, mensualmente la factura o el recibo de alquiler. ¿El contrato tiene que estar legalizado ante escribano? ¿Sabes lo que dijo la AFIP? No, no me hace falta. Vos subí el contrato como esté. Como esté. Fantástico. Ahora viene, factura o recibo. Te tienen que dar, pará, te tienen que dar factura o un recibo de, recibí de, José. José, puede ser recibo por cuenta y orden del propietario otorgado por la inmobiliaria que muchas veces hace las veces de administrador de los alquileres y otorga un recibo. ¿Sirve? Sirve.